Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios, aleluya. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. Arribamos a la apariencia con la gloria de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!